Voy sirvando bajito esta historia que habla de mí Va contando de a poco los orgullos de mi porvenir Son malas preguntas que el tiempo que van a venir No voy a esperar sentado para que vengan por mí Mientras que el sol siga saliendo voy a ser feliz Me voy a reír, vivo de mí Me voy a reír, vivo de mí Vas a ir por a poco Y de a poco a poco se apodera de mí No se apodera de mí Mientras que el sol siga saliendo voy a ser feliz Me voy a reír, vivo de mí Me voy a reír, vivo de mí Y vivo de mí y yo los dos No vamos a reír en ti Y todos, y yo de mí y vos en ti Y los dos Me voy a reír Me voy a reír, vivo de mí Y yo de mí y yo de mí Y yo de mí y yo de mí ¡Bua!